Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? La veo, se están conectando poco a poco. Muchas gracias por conectarse, chicos, y a todos los participantes y los asistentes. El día de hoy vamos a tener una serie de paneles, una serie de conversaciones con gente realmente crack, que está creando compañías interesantes a nivel ATAM. Y el objetivo del día de hoy es que puedan conocer un poco de esta experiencia y puedan conocer cómo ellos comenzaron con sus startups y cómo comenzaron con estos retos en diferentes sectores. Desde el lado de agua, pasando por minería, pasando por temas de conservación y genética, y finalmente cerrando con temas de regionalización y cómo emprender a un nivel mucho más, a una escala mucho más latinoamericana. Entonces vamos a tener cuatro paneles, vamos a conversar un poquito de ARK y vamos a tener a diferentes emprendedores contando sus historias en estos cuatro paneles. Pero antes, antes de iniciar y antes de meternos a la carne en el asunto, me gustaría invitar a Eduardo Marisca, uno de los fundadores de ARK Ventures, a que nos pueda contar un poquito de ARK y después ya pasamos a cada panel. Entonces, Eduardo, el escenario es tuyo, puedes iniciar. Muchas gracias, Kebo. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Espero que ahí puedan verla ya. Bueno, yo rápidamente les quiero contar un poquito cómo y por qué arrancamos con esto de ARK. Y en realidad la explicación tiene mucho que ver con que me muero de frío. Y el clima en este planeta se está poniendo cada vez más extremo, cada vez más intenso, al punto que ya ni siquiera hablamos de eventos climáticos extremos. Ya no son raros, ¿no? Ahora están pasando todo el tiempo. El clima extremo se ha vuelto la nueva normalidad. Y conversando con el equipo de Utec Ventures el año pasado, veíamos, oye, esto se está viniendo como un tsunami gigantesco. En América Latina no estamos preparados para todo lo que va a pasar. Y al mismo tiempo somos la región que quizás va a ser más afectada por las consecuencias del cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y qué estamos haciendo desde nuestras canteras, ¿no? La cantera del diseño, de la tecnología, del emprendimiento, que puedan generar un impacto realmente a escala, como vemos que muchas veces los startups pueden hacer. Entonces, teníamos esta conversación y dijimos, hagamos algo, empecemos, aprendamos, empecemos a generar movimiento. Y ahí es que arrancamos con ARK Ventures, ¿no? Con el objetivo de apoyar a emprendedores e innovadores en América Latina que están trabajando en proyectos vinculados a la crisis climática. Empezamos, salimos a buscar, salimos a levantar las piedras y ver qué bien, y encontramos que había muchos proyectos que estaban haciendo cosas, pero que al mismo tiempo tenían un montón de dificultades. Dificultades para conectar con financiamiento, dificultades para apalancarse sobre aprendizajes de cosas que estaban haciendo emprendimientos anteriores o más grandes o en otros lugares, y que faltaba un vaso conector, faltaba algo que conectara todas estas iniciativas y las ayudara a avanzar más rápido. Entonces, creamos ARK con el propósito de fortalecer un ecosistema emprendedor en el sector ambiental. Conectar gente, conectar una comunidad que involucra no solamente emprendedores, sino que involucra también gente trabajando en ciencia dura, gente haciendo investigación básica, involucra también movilizar al sector público y al Estado, involucra también conectarnos con empresas grandes que están buscando la manera de transformarse, promover el conocimiento y hacer que el aprendizaje se dé de una manera un poco más abierta. Encontramos muchas historias de gente que repetía los mismos errores o se tropezaba con las mismas piedras porque no había espacios como este para compartir aprendizajes y apoyar iniciativas tecnológicas, que muchas veces hay mucha tecnología y mucha ciencia básica muy buena, pero que encuentran muchas dificultades en salir al mercado, en encontrar su camino a un público, en entender cuál es su propuesta de valor, cuál es el problema que está tratando de resolver para crear una cosa que pueda escalar muy rápidamente. Y como les decía, todo esto lo estamos viendo en un momento en que el cambio extremo ya no es una rareza. Ya tenemos incendios, tenemos tifones, monzones, ya realmente como que casi todas las semanas estamos escuchando de algún nuevo acontecimiento de clima extremo y es un problema normalizado, por un lado es un problema normalizar esto porque es como ya nos acostumbramos, pero por otro lado, algo que es tan difícil de comunicar como son los impactos del cambio climático, ya se está volviendo algo muy tangible, ya se está volviendo lo que estamos sintiendo en nuestra realidad cotidiana con frecuencia. Y eso es lo que también nos motiva a, en este momento, empezar a tomar acción. En un momento en el cual ya el panel intergubernamental de cambio climático nos ha dicho que estamos en una trayectoria a una variación de 2.0 Celsius, que es significativo y tiene unas consecuencias brutales en toda nuestra vida, en todos nuestros sistemas societales. En un momento en el que desde la firma del Acuerdo del París se han formado por lo menos 416 startups nuevas que están atacando problemas climáticos. En el 2021 se han levantado 32.000 millones de dólares en financiamiento para la economía verde y además en una región en la que 277 millones de personas se van a ver de una u otra manera afectadas por las consecuencias del cambio climático. Entonces, estamos literal y metafóricamente en un momento de tormenta perfecta, en un momento en el cual tenemos que tomar acción, tenemos que movilizarnos para hacer las cosas distinto. Y creamos un programa de incubación que ayudara a activar esta comunidad, que ayudara a activar esta comunidad de emprendimiento y que también nos ayudara a entender oye, ¿qué cosa está funcionando y qué cosa no? ¿De qué manera podemos realmente movilizar este ecosistema? Arrancamos el programa a principios de este año, salimos a convocar y diseñamos un programa donde acompañamos a un grupo de 6 startups en el proceso de definir cuál es su propuesta de valor, conectar con su definición de mercado, de entender cómo iban a ser para escalar. Y este primer batch con el que hemos trabajado es el punto de partida. Sabemos que no vamos a resolver el problema en 4 meses ni lo vamos a resolver con 6 startups. Pero es el punto de partida para empezar a formar una comunidad, para empezar a generar movimiento, para empezar a hablar del tema. Tenemos ahora 26 personas conectadas. Cada vez necesitamos más gente que se preocupe por esto, que se involucre y decir, oye, yo también quiero participar de una o de otra manera. Arrancamos trabajando con 4 sectores. Agua, manufactura, alimentación y energía. Y con estas 6 startups, que fueron las primeras que han pasado por nuestro programa, rápidamente les leo de qué van estas 6, para que tengan una idea. Freshwater, que busca facilitar el acceso a agua potable en zonas con estrés hídrico. Sipo Energy, que es una plataforma B2B para comercializar energía renovable y registrar tu data de consumo priorizando el uso de la energía. Jelly Lab, que trabaja con biomateriales para el tratamiento de agua y recuperación de ecosistemas acuáticos. Bloomer Robotics, que trabaja con data real para acuicultura. Blueprint Bio, que utiliza genética molecular para la conservación de especies. Y SustainUp, que es una plataforma que potencia la sostenibilidad a través de la tecnología. Entonces, es bravazo que estas cosas estén haciendo en América Latina. Tenemos que trabajarlas desde América Latina. Tenemos que ponerlas un montón de energía y un montón de ganas, porque, como van a escuchar hoy día de múltiples historias, emprender en América Latina es difícil. Emprender en tecnología en América Latina es difícil. Y emprender en América Latina en tecnología para el cambio climático ya es como jugar el juego en extrajar, es de un modo extremo. Entonces, creo que todas las personas con las que vamos a conversar hoy día están pasando por esa batalla y me saco el sombrero porque lo estén haciendo. Y no lo van a poder hacer solos y solas. Necesitamos ayuda para cambiar el mundo. Necesitamos ayuda para resistir esto que está pasando. Así que a todos los que nos acompañan hoy día muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su interés y por su curiosidad. Y esperamos que nos acompañen en este viaje. Como les digo, hemos hecho este primer esfuerzo. Es un punto de partida. Tenemos que seguir remando. Y bueno, cada vez vamos a tener que remar un poco más porque el nivel de los océanos sube. Así que va a haber más agua para remar. Pero nada, quería solamente hacer ese resumen rápido de cómo llegamos hasta aquí. Y le devuelvo la pelota. Le paso la pelota más bien a Evelyn para que arranque con este ciclo de conversaciones con los emprendedores del programa. Gracias, Eduardo. Empezamos entonces conversando con Oscar de Blume. Oscar, empieza contándonos un poquito más de Blume Team. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Por favor. Hola, Evelyn. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, Blume Team es una STARA que se está enfocando en monitorear y recolectar data de las granjas acuícolas de Samón para poder impulsar esto y poder aplicar soluciones a la industria salmonera, básicamente. Lo que nos estamos enfocando básicamente es poder monitorear las redes porque hemos observado que hay un extremo problema básicamente por los lobos marinos que las rompen y eso interrumpe todo el ciclo de producción de los salmones. Y hoy día se están enfocando en salmones pero hubo un pivoteo, ¿verdad? Respecto al producto. ¿Ustedes qué fue lo que empezaron haciendo y por qué fue que cambió? Ah, bueno, básicamente nosotros empezamos con la industria de offshore y hoy en gas queremos monitorear las tuberías de petróleo pero observamos que esa industria era muy cerrada a las nuevas tecnologías al menos hasta el momento es muy cerrada y no quería proponer soluciones entonces de esa manera quisimos picotear a la industria apícola pero de la crianza de conchas de abanicos pero también vimos que recién se estaba empezando es una industria que recién está creciendo al menos en Perú y así que decidimos mirar ampliar nuestro campo de visión así que nos observamos en toda Sudamérica y en Sudamérica observamos que en Chile hay una oportunidad muy grande de la industria salmonera. Buenísimo, ¿y cuál ha sido la diferencia por ejemplo de trabajar con las industrias de oil and gas que nos decían que eran súper cerradas y que de hecho son los que más necesitan nuevas tecnologías y necesitan cambiar muchos procesos sin embargo no ha habido una apertura por ese lado ¿Cuál es la diferencia ahora trabajar con acuicultoras? ¿Y por qué salmón? Y también cuéntanos por qué Chile, ¿no? Ustedes ahorita están desde Perú pero han decidido enfocarse en ese mercado. Ok, bueno, principalmente ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo ves el trabajo primero con las acuicultoras? ¿Ves que están más abiertos hacia nuevas tecnologías? Sí, definitivamente están más abiertos a la aplicación de nuevas tecnologías ya que es una industria que está creciendo exponencialmente a nivel mundial por ejemplo de 200 billones de dólares que se evaluó en la industria de acuícola en 2019 y ya en 2027 se está planeando que se crezca a 390 billones de dólares entonces es una industria que está creciendo muy rápido y tiene que aplicar nuevas tecnologías para poder controlar y automatizar todos los procesos ¿Y cómo la robótica los ayuda en este proceso? Bueno, básicamente en Chile principalmente lo ayuda bastante porque las aguas son más frías son más heladas si es que está un buzo monitoreando constantemente las redes están monitoreando que no hayan peces muertos en las granjas que no se desperdice la comida es un gas enorme y puede afectar a los buzos su salud principalmente entonces la robótica lo que hace es que al ser una máquina no tiene esos dolores y puede automatizar y podemos supervisar y obtener mejores datas mejor data de esta manera Buenísimo ¿Y ustedes cómo es que decidieron empezar a hacer una startup en esta industria que tenga un impacto ambiental y ligándolo a robótica? Cuéntanos un poquito más del equipo Bueno en un inicio nosotros simplemente nos enfocamos en somos estudiantes todavía la mayoría ronda entre los 22 años en un inicio queríamos hacer básicamente un proyecto de robótica que pueda aplicar nuestros conocimientos pero conforme pasó el tiempo observamos que podríamos podíamos impactar más es así que empezamos a investigar más la industria escenográfica la industria de offshore y hemos llegado aquí a la industria de agricultura y donde podemos ver que hemos dado gran salida si se está escuchando el video y así hemos pasado a aplicar ya estamos tratando de completar nuestras primeras ventas para poder testear nuestro producto me parece buenísimo me parecía genial el equipo que todos son estudiantes de ingeniería está en el último ciclo y claro también está como esta disyuntiva que conversábamos que es como de terminar y trabajar para una empresa o empezar ya un emprendimiento y dedicarse totalmente a eso que por lo que no te vas a sentir que tienen ustedes ahora y en estos meses que ya han venido trabajando en su proyecto en su emprendimiento cuál crees que son los retos más grandes que han tenido bueno como tú también lo mencionaste el principal reto era que nosotros no estamos relacionados a la industria de agricultura ese fue creo que el primer hilo que tratamos el primer paso que tenemos que realizar para poder llegar a conocer esta industria así que tuvimos que contactar a varios personas relacionadas a la zona de agricultura primero en Perú empezamos por Perú y luego ya conociendo más el proceso y explorando nuevos campos entonces nos enfocamos en Chile y fue mucho más sencillo poder comenzar con ellos porque ya tenemos el feedback de Perú entonces así fuimos creciendo investigamos también por nuestra cuenta cómo es que se realiza el proceso de agricultura en salmones en otras especies y hemos llegado a conocer bastante esta industria y aún nos falta más y eso está súper bueno porque si bien ustedes tenían las herramientas de tecnología y esa es la diferencia también del construir hardware que no solo construyes el hardware sino que igual tiene que estar centrada en el usuario y en las necesidades del usuario y ustedes cómo consideran los usuarios que a mí me sorprendió un montón cuando me contabas que iban y tocaban la puerta del CEO de una empresa y se quedaban esperando hasta que los atienda esa parte nos cuentas un poquito más de cómo tuvieron el feedback de sus primeros usuarios cómo llegaron a conectarlos a conversar con ellos cómo era la reacción de esas personas Ah, bueno esa experiencia justo no habíamos tenido por una semana o casi dos semanas de respuestas de personas que estaban relacionadas a agricultura y justo empezamos a buscar otra vez bueno no nos responden por correo busquemos si tienen oficinas acá en Lima y justo una de las empresas de agricultura de Conchas Banico venía en una oficina en Miraflores entonces está cerca Barranco a donde estudiamos nosotros dijimos ya no hay que quedarnos aquí en la universidad dejemos un rato la parte de ingeniería de desarrollo vamos a tocar la puerta y a poder conocer más sobre esta industria entonces así conocimos al CEO de esta empresa y pudimos entablar una mejor conexión con ellos buenísimo ese es el grit la garra que se requiere para emprender y claro si no conoces la industria siempre suma conocerla pero si no se aprenden el camino buenísimo muchas gracias Oscar pasamos ahora con Sonali y no sé si Sofía también estás por acá de Jelly Lab gracias a todos gracias hola Sonali y Sofía ¿cómo están? hola hola ¿cómo están? buenas noches a todos ¿qué tal chicas? ¿nos empiezan contando un poquito más de Jelly Lab contándonos más en detalle qué es lo que ustedes hacen? ya son eso es todo que son ya bueno este Jelly Lab es una idea un emprendimiento que busca desarrollar aplicar ingeniería para el desarrollo de polímeros estas tecnologías para poder utilizarlo en tratamiento de aguas residuales y también recuperar ecosistemas acuáticos perfecto y hoy día ¿cómo nació la idea y cuánto han avanzado en el proceso? ya bueno la idea creo que nació a partir de nuestra preocupación y búsquedas la problemática sobre aguas contaminadas en nuestro país y bueno a las dos nos gusta la parte ambiental entonces bueno comenzamos investigando esta problemática de las aguas residuales y la falta de tecnologías para el tratamiento de las mismas y esto llegó gracias a nuestro proyecto de investigación para nuestra tesis y bueno mientras conforme íbamos indagando más y más y más creo que se hizo mucho más fuerte la idea y también la convicción de poder hacer algo al respecto no solo ya para la parte de investigación sino también para la parte de poder hacer llegar esta tecnología a todos sí algo más personal también que conforme la parte de Sofía y a mí es que ambas tenemos muchos familiares que han sufrido ese problema tenemos familiares cercanos que sufren de no tener acceso a agua y que incluso viven en zonas cercanas donde hay energía entonces tienen este problema entonces es algo que a nosotros realmente sí creo que tiene un bastante impacto acá a nivel Perú y sobre todo porque existe mucho de lo que es la minería ilegal entonces algo que de verdad nos impacta a nosotras y pues más que nada eso es lo que gusta Giritap ¿no? Conformar una solución ambientalmente sostenible que pueda mejorar todos estos impactos ambientales que están ocurriendo actualmente y sobre todo en Perú Está súper bueno lo que están realizando y ustedes ¿cómo van ahorita ya en la creación del producto y en la aproximación a la industria y han tenido conversaciones con empresas que puedan adaptar Giritap Sí, justo en parte de lo que es el desarrollo de nuestro proyecto justo estamos ahorita en el laboratorio las dos y estamos haciéndolo y como es parte de nuestra tesis entonces algo bueno que nosotros tuvimos porque es como todo el desarrollo de un producto de la investigación es que hemos podido acceder a bastantes fondos que nos han ayudado en lo que es el desarrollo del producto y entonces porque sí hacer todo un producto y más o menos que quieres que tenga todas las pruebas que te piden las empresas los parámetros y los rangos y sobre todo que garantice que realmente que lo que tú estás ofreciendo es como ambientalmente sostenible biodegradable se puede reutilizar y todo esto entonces sí es bastante costoso actualmente ya tenemos nuestros hidrogeles lo que nos faltaría y quizás lo que nosotros buscamos más que nada ahorita es poder contactarnos con empresas mineras que nos brinden nuestra ¿cómo se dice? fuentes de agua que están contaminadas para poder hacer pruebas de campo ¿no? validar que nuestro producto ya funcione y sí Sofía no sé si quieres complementar bueno creo que la parte del desarrollo ya lo mencionó Samantha en el caso de contactar con mineras hemos bueno hemos estado teniendo reuniones con el hub minero que nos ha ayudado mucho en cuanto a la retroalimentación de lo que necesitan nuestros potenciales posibles clientes a futuro y eso nos ha ayudado a poder darle una este un mejor enfoque a lo que Yeli Lab está por alcanzar y aplicar la tecnología por otro lado también hemos tenido algunas entrevistas con algunos trabajadores de las mismas mineras pero creo que nos falta más ahondar en ese aspecto o sea ya ir de lleno con nuestros como si fueran nuestros potenciales clientes y ya presentarles el producto claro ahorita están en proceso de todavía levantar información de los usuarios y todavía desarrollando el producto porque entiendo que hay un hay un costo ¿no? para producirlo porque claro tú lo puedes tener y sobre todo porque es un desarrollo científico o sea lo puedes tener en papel pero de ahí llevarlo a la realidad y hacer todas las pruebas hay costos asociados en este caso ustedes han tenido apoyo de la universidad son alumnos de UTEC pero también han visto por ejemplo para alguien que está haciendo algo similar concursos del estado que apoyen emprendimientos de este tipo en esta etapa temprana creo que recién se está activando el tema de la inversión en cuestión de este tema de tratamientos de agua eso es lo último que hemos visto por ejemplo en que últimamente ha destinado toda una inversión para proyectos y también el mismo país creo que también como que está promoviendo desde hace unos cuantos años el tema de invertir y también apoyar en emprendimientos ambientales también estudios investigaciones relacionadas a medio ambiente no sé si bueno aparte de esto habíamos visto como una iniciativa que era para apoyar emprendimientos que estaban desarrollando por emprendedoras mujeres en este caso pero algo que sí te piden bastante es ya tener el producto mínimo viable entonces en este caso todavía nosotros para ese entonces justo cuando estábamos postulando todavía no habíamos empezado con el desarrollo de nuestro producto entonces básicamente sí pero cuando ya lo tengamos listo creo que vamos a evaluar todas esas porque hay bastantes puertas abiertas cuando ya tienes un producto mínimo viable hay un montón de oportunidades a las cuales puedes postular buenísimo y ustedes ya están en camino a eso buenísimo buenísimo listo no sé si hay algo más que quieran compartir acerca de Jelly Lab y tengo una pregunta su único cliente son las mineras o hay alguna otra industria a la que ustedes puedan venderle estos geles ya bueno en este caso lo que nosotras habíamos empezado inicialmente era hacer un gel que se enfoque en absorber diferentes tipos de soluciones habíamos visto también que se puede hacer tanto para tintes para aceites para lo que es petróleo entonces sin embargo por ahora para delimitar más lo que es nuestros usuarios nos hemos enfocado en lo que es minería porque es algo que nosotras conocemos pero claro a nosotros nos encantaría poder escalar toda esta tecnología a diferentes tipos de contaminantes que generalmente se manejan en tanto lo que es la contaminación en aguas residuales entonces sí esa es una meta que nosotros tenemos y que realmente nos gustaría poder llegar buenísimo buenísimo chicas ojalá que sigan avanzando ahí y que haya buena respuesta de la industria gracias unelí y Sofía y Eduardo te doy el pase para continuar con los otros emprendedores gracias mil gracias mil gracias chicas también creo que es súper interesante ir viendo cómo en estos casos en la anterior soluciones hay hay tecnología hay ciencia lo que es más difícil es construir el mercado porque muchos de los inversionistas y los clientes todavía ni siquiera se dan cuenta de que son potenciales clientes como tienen la fiebre pero todavía no se han tomado la temperatura y creo que eso está pasando mucho en el sector ambiental en general y para explorar un poquito más eso quiero invitar a un par de personas Lisa María Linares fundadora de Blueprint Bio estás por ahí espero y Francisco Bando de Sipo Energy que también han sido parte del programa bienvenidos ambos gracias por acompañarnos esta noche y quizás arranquemos contigo Lisa María volvamos al inicio vamos al punto de partida ¿cómo iniciaste Blueprint Bio? ¿cuál era el problema que viste inicialmente? claro buenas noches con todos ¿se me escucha bien? sí perfecto hola se te escucha perfecto sí perfecto gracias bueno gracias bueno quisiera decir más o menos que es Blueprint Bio nosotros somos un emprendimiento de identificación de diversos organismos mediante herramientas modernas herramientas genéticas que son amigables al medio ambiente nosotros nos preocupamos para que justamente esto esté acorde a nuestra filosofía en cuanto al cuidado del medio ambiente es algo nuevo que no hemos visto que se ofrece todavía acá que da resultados rápidos y científicos que es lo más importante ¿no? y bueno nosotros iniciamos porque hablando a términos personal dentro de mi carrera mi caminar profesional en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en la Amazonía peruana y bueno yo tengo una especialidad en genética entonces yo llegué allá yo soy bióloga de formación llegué como bióloga enamorada de la naturaleza pero con mi con mi cierta capacitación genética pude aplicarla dentro de la Amazonía esto me dio la oportunidad de observar palpablemente ya no solamente de manera teórica realmente la gran diversidad que había pero vayamos al campo genético ¿no? había gran diversidad pero casi nada de submisiones a nivel genético en lo que nosotros llamamos registros genéticos de diversidad entonces veíamos muchas cosas pero por otro lado veíamos que no estaban registradas esto no solamente lo observé yo sino también fue un evento que otros compañeros profesionales de mis ramas y de ramas aledañas pudieron verlas entonces nos juntamos él, yo amigos en común que pensábamos lo mismo teníamos mitas parecidas y de esa manera formamos Blueprint Bio ¿y dónde? desde ese punto de partida a hoy ¿dónde están hoy día? ¿qué está haciendo Blueprint actualmente? ok bueno entonces nosotros al formar Blueprint Bio teníamos la idea o tenemos la idea de brindar estos servicios de identificación considerando que bueno tenemos algunas ventajas frente a lo que otras empresas plantean ¿no? porque en general hoy en día quien quiere hacerlo lo manda al extranjero pues teniendo algunos problemas de exportación tiempo y principalmente los problemas de identificación precisa porque el que realmente conoce la diversidad o los organismos que tiene es el científico que trabaja con ellos en tal caso si hablamos de nuestra propia diversidad lógicamente quienes lo conocen más son los científicos peruanos que son los que se dedican a estudiarlo sin embargo te vas al extranjero y envías una muestra a Corea y ellos te van a ayudar a una identificación muy genérica que no es lo que tú buscas pero lo aceptas porque no hay más en el mercado entonces nosotros tenemos que llegar hasta ese punto hasta una identificación precisa que realmente sea de utilidad entonces para esto nosotros ahorita estamos en proceso de tecnificación en este momento yo me encuentro en Puerto Maldonado entonces estoy haciendo algunas conexiones con algunos laboratorios y lugares que conozco donde quiero saber si podemos poner podemos tecnificar nuestro emprendimiento para el uso y equipamiento de algunas cosas que ellos tienen algunas ideas que nosotros tenemos y en algunas instancias también testear nuestra metodología en diferentes organismos que es justamente una de las facilidades que me da estar acá en estos momentos entonces en estos momentos estamos cursando esta etapa y bueno también estamos interesados en ampliar nuestras redes de contacto no queremos ser solamente una isla dentro de todo esto entonces queremos ampliar esas redes con personas que tengan nuestra visión y también bueno necesitamos un poco más de estudio para conocer nuestros o tener más claro nuestros potenciales clientes y tenemos algunos comentarios en el chat creo que nos hemos saltado algo bien importante ¿qué es la bioidentificación? ¿y por qué es importante? la bioidentificación bueno en este caso hablamos de una identificación a través de genética o del ADN viene a ser lo que es identificación por código de barras o barcoding es una identificación que se está usando mundialmente por la cual tú puedes identificar de manera exacta y precisa una especie esas identificaciones se submiten de tal manera submitting es decir que yo las coloco dentro de un banco donde cualquier otro investigador puede entrar y puede colocar digamos que yo encuentro una especie X y no sé qué es voy al banco lo coloco y si esto se ha identificado previamente debe ser un click un match de esa manera yo ya sé de qué especie estoy hablando inequívocamente ¿dónde ocurren los problemas? en lugares mega diversos como el nuestro en donde vas a encontrar problemas de especies crípticas especies que tienen morfologías muy parecidas en donde necesitas un experto taxónomo para que te diga que es ahí ocurren los problemas y sin embargo esto es recontro importante porque tú no sabes si ahí está la solución a una a un problema grande que tú tienes o una posible aplicación como alternativa de uso para algo que ahorita justo lo que tú comentabas ahorita hay tantos cambios en el planeta que necesitamos soluciones verdes amigables y como todo lo que hemos visto a lo largo de la historia muchas de ellas vienen basadas de la biología clásica misma justamente desde pequeñas cosas como hongos como pequeñas plantas etcétera una de las cosas que me encanta de la comunidad de Art Ventures es que aprendo de un montón de cosas de las que soy vastamente ignorante y en esa línea Francisco conversemos contigo porque tú estás en otro sector completamente diferente pero igualmente interesante cuéntame si puede venir misma pregunta ¿cómo arrancaste? ¿cuál fue el problema que viste inicialmente? ¿qué tal Eduardo? mira yo creo que nosotros partimos como parte de todos los emprendedores a pesar que los libros te dicen otra cosa partimos con una idea más que con un problema y nuestra idea inicial era desarrollar un marketplace de energía renovable para el mercado de los consumidores de energía en el país que básicamente son todas las industrias de mediano tamaño partimos con esta idea y obviamente basado en una situación que hayamos visto en una oportunidad que hayamos visto y nada empezamos a desarrollar esta idea de negocio y empezamos a probar un poco cuál era el feedback que tenía el mercado ahí empezamos a iterar y nos dimos cuenta uno veíamos que el mundo de la energía renovable era algo que es necesario que las empresas estaban buscando estaban empezando a buscar en verdad a pesar de que todos lo querían no todos dispuestos estaban a pagar el precio esto es el equivalente a que cuando tú quieres comer comida orgánica pero tienes que comprarte unos huevos que te cuestan el doble que es lo que te cuesta un huevo común y corriente probablemente no te lo compres entonces lo que hicimos fue que empezamos a trabajar con distintas empresas para poder identificar realmente cuál era el problema y después lo que nos encontramos era que había empresas que tenían energía renovable pero que no lograban estructurar un producto que lograba llegar al mercado de precios competitivos y eso fue un poco a lo que nos empezamos a enfocar y hoy día ¿dónde está? ¿dónde está Sipo Energy Hoy? Ya hoy día lo que estamos haciendo es que hemos este mercado que inicialmente veíamos que era para los consumidores de energía lo llevamos un paso más atrás porque los que tenían que armar los productos o junto con nosotros para llegar a los consumidores eran las empresas proveedoras de electricidad y lo que empezamos a hacer era que empezamos a trabajar con estas empresas proveedoras que es lo que estamos haciendo hoy día para que pudieran complementar ciertos productos energéticos que les permitieran llegar a una oferta 100% renovable hoy día eso es lo que estamos haciendo operamos con una plataforma comercial donde armamos algunos paquetes entre generadores que le permiten llegar con una oferta más competitiva al mercado no sé yo soy del sector así que de repente me pierden los tecnicitos lo que me parece muy interesante es que tú estás trabajando con stakeholders muy grandes proveedores consumidores industriales que no es lo mismo que hacer una aplicación de taxi es otro tipo de pensamiento entonces ¿qué retos tienes al lidiar con estos stakeholders y un poco abrirles la mente a pensar que tienen que pensar en otro tipo de energía mira básicamente te diría que las empresas todavía están en un proceso donde como te digo a pesar de que tienen el interés de de migrar hacia las energías renovables para cualquier empresa los costos son fundamentales entonces no están dispuestos a sacrificar ese costo ese costo entonces de cierta manera lo que uno la parte más difícil es poder lograr que el producto renovable logre ser competitivo logre entrar a competir con la energía térmica la energía natural que es un poco lo que le pasa en otros en otros en otras dimensiones a la gente de Tesla con los autos con los autos que son a diésel o sea tienen un auto que es mucho más costoso pero que de cierta manera se va armando para que logre entregar un producto que de forma integral sea más competitivo y te diría el principal desafío que hemos tenido nosotros es uno generar las confianzas porque cuando eres una empresa nueva en el sector por muy buenas redes de contactos que tenga para lograr hacer negocios con otra empresa tienes que ganar toda confianza y tienes que pasar por un montón de procesos que son largos te digo sus compliance etcétera y el segundo tema que ha sido muy importante es el tiempo poder llegar a hacer negocios con una empresa te llega a tocar mil puertas de esas mil puertas se te abren diez y cuando se te abren esas diez te puedes demorar dos o tres meses en hacer cierta cierta en poder armar algo entretenido entonces eso te diría que son los principales desafíos que hay con los stakeholders y lo que hemos ido haciendo es armando una oferta que permita disminuir los tiempos para poder armar una operación con una empresa renovable en términos súper concreto cuando tú negocias un contrato eléctrico te puedes demorar desde dos semanas un mes hasta un año dependiendo del tamaño empresa que sea nosotros hemos logrado hacer operaciones en menos de 24 horas y y de cierta manera creemos que el mercado tiene que migrar hacia ella y en eso es lo que estamos trabajando Lisa María brevemente para no volar en tiempo si piensas en otros emprendedores como tú que están iniciando su camino en el sector de energética de genética y de conservación ¿qué oportunidades ves para gente que está arrancando? bueno en verdad ahorita en estos tiempos donde creo que está ocurriendo lo inesperado creo que hay muchísimas oportunidades creo que es un campo abierto todo estamos cursando como etapas de cambio y creo que en estos momentos justamente las ciencias ciencias básicas toman protagonismo porque necesitamos alternativas necesitamos alternativas de solución como yo lo que hago ahorita es genética yo lo veo así o sea la información que podemos sacar de los organismos que más adelante pueden ser soluciones para nosotros la información inicial está en nuestro código de ADN en nuestro registro de ADN entonces necesitamos levantar esa información primero para saber para utilizarla en el futuro pero también para conservarla porque quizás hoy en día no tengamos las oportunidades o las técnicas suficientes o las herramientas tecnológicas para aprovecharlas pero en un futuro sí y no sabemos cuánto de eso se va perdiendo entonces necesitamos conservarla y necesitamos luego aplicarlas y por qué no tomar esto y darle una aplicación en la industria entonces creo que necesitamos investigación básica para que luego se empiece a hacerla aplicada en términos de biología muchísimas gracias Liza María muchísimas gracias Francisco en verdad es inspirador que estén atacando problemas tan grandes y tan desde genética y energía muchas gracias por el trabajo que están haciendo y gracias por por compartir su historia y ahora quiero pasar el último panel nuestra última conversación de la noche y quiero invitar a nuestro escenario virtual a Héctor Pino de Freshwater Solutions Héctor ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lole Eduardo un gusto estar acá muchísimas gracias por acompañarnos y arranquemos también contigo desde el principio ¿cómo arranca Freshwater Solutions? ¿cómo desarrollan la tecnología que utilizan actualmente? Bueno esto nace por un tema personal mi hija nació con un problema de nacimiento con su sistema urinario y eso le implicaba que no era operable la enfermedad y investigando como tenía que tomar antibióticos muy frecuentemente que le produjo muchos problemas viendo el tema de los tipos de aguas purificadas que podrían haber en el mercado no le servían pero sí existen otros tipos de aguas purificadas que son más puras por decirlo así que le permitían darle tiempo para darle la madurez a sus órganos y poder salvar su riñón esa consecuencia fue lo que gatilló que buscar tecnologías que asimilaran eso y desarrollar un MVP pero en realidad era un sistema para mi hija y que le permitiera tener esa agua del aire para ella y eso terminó en que organizaciones como Social Lab supieron de eso y me contactaron y me dijeron oye ¿cómo no podemos replicar? ¿cómo no tenerlo en otros lados? Honestamente yo estaba en otra cosa yo trabajaba en una empresa grande en Movistar en ese minuto y no estaba en tema de emprendimiento y después con el tiempo te vas dando cuenta que puedes gastar tu energía en esto y ahí empezamos con el apoyo de esa organización a emprender con Startup Chile y buscar los recursos que nos permitieran desarrollar nuevos sistemas paquetizarlo y poder probarlo rápidamente en zonas remotas y ver si esto podía escalarse y así partimos a prueba de error muy rápido golpe y porrazo no fue muy fácil el proceso pero logramos ya un punto de equilibrio en los desarrollos con el apoyo de Corfo Fundación Chile y otras organizaciones que estaban pasando recursos para desarrollar cosas o sea echar a perder gastar plata para echar a perder es un tema que los emprendedores no tenemos muchos recursos y esos recursos que te da el Estado al menos acá en Chile te permite avanzar de una manera más rápida y eso nos llevó a poder desarrollar esto y empezar y empezar y ahí tuve que subir a dos socios más porque solo también es difícil emprender es un tema de gastador y ahí conociendo a otro apoderado del curso de mi hijo Alberto que es diseñador industrial con él nos juntábamos todos los días en un Starbucks a dibujar oye cómo llevamos esto algo simple que se pueda transportar que se pueda llevar que el agua del aire esté en todas partes y después subimos en el grupo de trabajo a Carlos Plame que es ingeniero naval experto en submarinos y con él empezamos a trabajar con técnicos de la naval a construir estos Frankenstein primero y después empezamos a mejorarlos a llegar a lo que tenemos hoy en día que son como un poquito más de la guerra de la galaxia volvimos como a la esencia inicial porque después evolucionamos a sistemas muy simples reciclados pero producto de la pandemia tuvimos que reinventarnos y repaquetizar a cosas ya más más comerciales por decirlo así oye y cuéntame un poquito más de estas historias de golpes y porrazos al principio cuáles fueron los primeros retos construyendo esta empresa los primeros así golpes contra la pared con los que se encontraron bueno golpes contra la pared y con una idea loca y que te crean esa es una es como romper las barreras mentales contra lo que uno empieza a llamar una innovación tecnológica social entonces cuando le pones esas tres palabras el común de los mortales bueno y esto se vende se comercializa que van que tir tiene como lo evaluamos y en realidad lo hace como un propósito social más que un negocio y eso fue un tema que también nos costó entender a nosotros también fue un proceso de aprendizaje de que un emprendimiento de impacto social pudiese ser un negocio sostenible que también eso es como una contradicción uno que venía de vender soluciones tecnológicas así no más de la grande empresa ir ahora a decir oye mira tengo una innovación tecnológica social y buscamos impactar al mundo pero esto no se evalúa con una ban y un tir entonces eso fue como una primera cosa el aprendizaje de cómo hacer un negocio de impacto social y después fue cómo vender ese negocio de impacto social para obtener los recursos porque en general quien te presta los recursos o te pasa los recursos o son grants sean del estado o privado buscan que lo que tú tengas sea algo escalable y sea un negocio entonces también esa es la otra cosa y después es como introducimos esta tecnología en un mercado donde no están acostumbrados a este tipo de tecnología entonces también fue un trabajo de años de concientización en el sentido de llegar a un punto en que hoy día claro hoy día estamos con un tema del cambio climático las clases hídricas y es como tema pero hace unos de años atrás el tema acá en Chile al menos era la energía no el agua no era el problema del agua entonces yo diría que ahora estamos como en una cresta de la ola que te facilita la comunicación y la comprensión gracias a que todos entienden ya el problema y en eso ayudó también un poco el estallido social que hubo acá y el tema de la pandemia entonces hubo una concientización de los problemas sociales y por el otro lado la gente acá también se acostumbró a las tecnologías porque se vieron tan apremiados en sus propios hogares que no podían salir a ir a comprar botellas de agua por decirlo así o buscar alimentación y tenían que tener equipos o sistemas que les ayudan y facilitan los días el vivir y en eso entran tecnologías que sean autosostenibles para el usuario final y que no dependan de terceros para tener el resultado ya sea una pizza por decirlo así o tener agua y no tener que estar yendo a comprar entonces hubo un cambio de barrera mental que eso aceleró el proceso de internación o de introducción de la tecnología y ya la veníamos introduciendo muy en procesos de impacto social proyectos muy específicos en comunidades de contexto vulnerable que siempre ha sido el foco pero el 2020 nos llevó también a cuestionarnos a decir no sé qué y por qué no vender esto electrónicamente o sea venta online directa e-commerce y eso obligó reinventarse repaquetizar los sistemas fabricar en mayor volumen porque nosotros la otra barrera que teníamos era la capacidad de poder producir estos sistemas estábamos un poco limitados teníamos talleres acá en Chile Santiago y Brasil en Valparaíso unos apoyados con los técnicos de la naval y otros acá con ingenieros electrónicos de la UTEM de la Chile no sé alumnos en práctica voluntarios y armábamos ahí la electrónica y los programábamos los equipos pero todo limitado porque es como un garage boutique que no tienes la capacidad de producir 10 12 unidades al mes 15 y de repente tú dices oye pero necesito producir 100 y está como limitado en ese sentido y eso fue la reconversión en el 2020 y por decirlo así nos dejamos de jugar y buscamos proveedores extranjeros que nos permitieran fabricar esto mucho más rápido y de mayor robustez en definitiva entonces que pudiéramos si yo encargo los 100 y los despachos rápidamente a Jardín Infantil en el desierto o al sur en Magallán en la zona hostal yo sé que van a llegar ahora y van a funcionar solo con enchufarlo entonces esa también le da confiabilidad a los sistemas y lo que le da un poco más de valor de marca también a Freshwater que es por su impacto social más que por la venta del equipo es por la consecuencia de lograr pero en la medida que esto también funciona y da confianza el valor de marca también va creciendo ahora en esa historia nos has pintado rápidamente un poco el ecosistema que había alrededor por un corfo el estallido social la pandemia han pasado un montón de cosas cuéntame un poquito más del ecosistema chileno del estado del ecosistema chileno que apoyo existe que apoyo falta para las startups ambientales para las startups ambientales como un tema o sea todavía falta como fondos dedicados recién ahora el año pasado más que fondos estatales ha habido un cambio de mentalidad de empresas grandes que están buscando tecnologías de impacto ambiental y a través de plataformas de corporate ventures impulsan algún proyecto como el que adjudicamos nosotros que es agua para comunidades impulsada por una empresa que se llama CCU que es una empresa que vende líquido cerveza bebida a nivel que es grande y a través de la plataforma ecoimpacta de Corfo que es un canal se impulsó este desafío y que nosotros nos lo ganamos y lo ejecutamos en la ciudad de Antofagasta agua para las comunidades de Antofagasta jardines infantiles cerca de 3.000 niños con agua y eso está pasando ahora veo que hay empresas que han ido cambiando el switch porque uno ve hay empresas que dicen quiero hacer cosas con temas climáticos quiero hacer cosas con impacto social pero se quedan en que quiero hacer o ejecutan ciertas pinceladas como para hacer un poco más de marketing y publicidad y blanqueo de marca pero hay otras que ya están tratando de compenetrarse con esa problemática en donde está su planta instalada donde está su oficina instalada y quieren hacer un impacto en algún kilómetro a la redonda y no saben cómo hacerlo y generalmente ahí donde nos llaman oye ustedes que tienen prospectado comunidad zona los problemas del agua donde podemos y uno tiene en realidad nos llega a mucha atracción de demanda en ese sentido y podemos armar un proyecto en cualquier parte entonces eso está facilitando un poco las cosas pero los fondos independiente de que sea una solución ambiental social o software un software as a service o cualquier cosa uno postura los fondos principalmente el gran aliado acá en esos fondos que son para gastar y echar a perder que eso es bueno y que nadie te va a reclamar si no te resulta el negocio es Corfo lo que sí que tienes que saber es que hay fondos que son para eso de Corfo y hay otros fondos que Corfo tiene pero te exige venta te exige rentabilidad entonces hay que saber con cuál fondo ese es el tema con qué unidad de negocio hay que meterse en Corfo hay una unidad de emprendimiento y hay otra innovación y de eso tienen distintos fondos cada uno con distintos objetivos y eso es lo que hay que tener clave de identificar en ese sentido los fondos para echar a perder son mis favoritos Héctor para cerrar brevemente ¿cuál es el mayor reto de Freshwater actualmente? mira es el constante cuestionamiento es como que no paras de cuestionarte todo el día si es que lo estáis haciendo bien o cómo mejorar hoy día es reinventarnos nuevamente en la estructura nos tuvimos que alivianar no somos más de 8 personas casi todo está en volante todos viven en distintas ciudades funcionamos remoto nos volvimos más así ahora y la idea ahora es incorporar nuevas herramientas digitales que nos permitan monitorear la comercialización o los proyectos eso significó incorporar un CRM nosotros nos matriculamos con Hasbro probamos varios CRM que fue un tema aprendizaje sobre esas herramientas digitales y lo que hemos hecho ahora es participar con muchos mentores para ir viendo qué herramientas acoplar y cuáles son los perfiles de las personas que deberíamos tener para que esa herramienta funcione porque no saco nada con tener el juguete si no lo sabemos usar y en eso también uno como fundador y CEO uno las puede hacer todas entonces parte del reto es tener a las personas claves que aceleren los procesos es un poco de lo que ha sido la filosofía de Frenchwater desde la capa técnica ingenieril que era bueno con esta herramienta o esta aplicación tú vas a hacer esto en una semana en vez de seis meses sí, listo cómprala ejecuta acelera echa a perder pero acelera 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 no te frene si te hace falta algo no te frene entonces eso un poco ahora es como entrar en este otro mundo de lo físico a lo digital y a las plataformas de e-commerce a entender eso armar convenios con distintas empresas como FedEx para los transportes y la logística o DHL para tener ahí robusto el supply chain que ha sido siempre el desafío desde la fábrica que teníamos afuera hasta entregar a alguien en una zona rural te fijas entonces necesitas aliados que cumplan ponte tu FedEx llega hasta la última quebrada es impresionante entonces es como mi mejor aliado entonces tú le dices necesito llegar a 12 kilómetros del pueblito del autor o necesito llegar a Futaleifu que está y llega se demora pero llega te fijas pero eso te da una robustez que te da tranquilidad de lo que tú estás haciendo que ya paquetizaste muy bonito tu producto pero no sacas nada con tenerlo en inventario y en bodega si no llega a ninguna parte y lo otro es buscar un aliado estratégico ya sea una empresa grande global que nos permita apalancarnos en lo tecnológico y en lo comercial y eso es un poco lo que estamos buscando también con empresas que tengan ya una cadena de distribución en que no les cuesta nada mandar un container de no sé pues con 100 120 unidades cuando ya mandan 50 containers te fijas entonces como armar esa logística un poco pero en una alianza y ojalá un aliado que sea un socio estratégico entonces eso es lo que estamos buscando maravilloso Héctor me encanta me encanta tu historia este muchas gracias por compartir nuestros aprendizajes y por contarnos un poquito más de cómo está la cosa por allá y gracias a todos los emprendedores que nos han contado sus historias hoy y le paso la pelota de regreso a Evelyn para un poco cerrar la noche gracias Eduardo muchas gracias a todos los emprendedores y emprendedoras que compartieron hoy con nosotros su historia del camino lo difícil que es emprender y también qué iniciativas están teniendo que de hecho tiene impacto en lo que todos queremos en construir seguir teniendo este planeta por más años así que muchas gracias y muchas gracias a todos también los que están acá presentes vamos a lanzar nuevos programas de Art Ventures próximamente todavía no tenemos una fecha definida pero sí por favor síganos en redes estamos en LinkedIn Instagram Facebook también para que se enteren cuando le hacemos los nuevos programas y también por ahí seguimos en contacto muchísimas gracias a todos que tengan buena noche